Hoy traemos cinco toros, le tocó uno de los toros pues un poquito más difíciles que trae Rancho Revelación Primera monta y la primera que le pego Si, llevamos un toro cortado pero pues nada que no se pueda curar, gracias a Dios nos salió muy buena la jugada Papá hay que se vea el pecho, me lo quiero pindar rubio nomás que no me alcanza el presupuesto Música 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 Buenas tardes mi gente, nos encontramos aquí en el Vaquerito, municipio de Dabuco de Charo, Michoacán. Estamos aquí con Pita Loquillo, ganadero de Empresa y Rancho Revelación. Compita, platícanos un poquito qué nos presenta el día de hoy. Hoy traemos cinco toros, nos presentamos con Una Noche con el Diablo, traemos a Navegante, Albur y Tiempo en el Aire. Ay, Aluche. ¿Ya sabe qué jinetes van a montar o apenas se va a ir con el sorteo? Apenas vamos con el sorteo. Creo que aquí empiezan un poquito tarde, pero apenas vamos con el sorteo a ver qué suerte le toca a los toros hoy. Vamos, esperemos que se vea bueno el agarrón y que se vea que los jinetes se agarren bien para que se vea bonita la jugada, ¿no? Sí, es lo que más queremos que nos echen jinetes buenos y si no, pues ahora sí que aquí vinimos por parte del empresario y nos están metiendo los jinetes, ahora sí que nosotros con los jinetes que sea trabajamos, pero esperemos que estén buenos. Bueno, ya está pues compita, pues más tarde nos vemos aquí para cerrar la entrevista y vamos a ver el sorteo y luego nos vemos con la jugada. Ya está, nos vemos saludos. ¡RICO, RICO, RICO, RICO! ¡Aquí está! ¡A la selección de la sierra! ¡Cómo recibimos el vaquerito Michacán! ¡Regálale el aplauso a estos valientes y granados contadores! ¡A que están les mirando todos los jinetes! ¡A esta sierra, en esta tarde! ¡Por el más deseado, lo más maravilloso que es! ¡Aplauso, amigos! ¡El vaquerito! ¡Aplauso que no conoce a esta leyenda ya viviendo! ¡R.R. Rancho! ¡La revelación de Copanda Lovena! ¡Pero de corazón enorme! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!